¡Largaron el premio Shoot Advocate! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la delantera por el centro de la pista. La tordilla número 7 va sacando ventaja sobre el 4. A la tercera ubicación cerca se viene desempeñando abierta el 2. Más atrás viene corriendo en el cuarto lugar el 13, a dos largos y medio viene avanzando el 6. Apareado con el 14, dejan atrás los primeros metros de carrera. Se cortó en la delantera el número 7, tira 4 cuerpos de ventaja sobre el 2. A la cabeza abierta se viene desempeñando y ganando colocaciones la competidora número 11. Por dentro se viene desempeñando el 4, a dos cuerpos y medio quedó el 13. Van a enfrentar la señal indicativa de los 600. Sin variante con el 7 marcando el camino. Ahora tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 11 que la viene emparejando por fuera. A las patas y la tercera ubicación se desempeña por el centro de la pista el 4. Dos cuerpos y medio viene ganando terreno el 2. Desde el fondo hace lo propio el 14 y las competidoras de la duodécima carrera van a enfrentar a los 400. Pisa la recta final. Y lo hacen con lucha de la vanguardia, 7 por dentro, 4 abierto y más abierta la carga del número 11. Descuenta los últimos 300 metros para el disco, 6, 3, sale lucha, 4, 7, 7, 4, pequeña la ventaja para el número 4. Viene atropechando fuerte por el centro de la pista, muy abierto el 11, 150 metros para el disco. Domina abierto el 11, tira ventaja sobre el 4. Viene cargando rápido, muy abierto el 8, 120 metros para el disco. Domina abierto el 8, saca pequeña ventaja sobre el 4, el 11, abierto carga el 14, 50 metros para el disco. Se va a imponer el número 8, apreciable ventaja sobre el 14 que pasa al segundo lugar y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.